¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡Bienvenidos a un nuevo video del canal! En esta ocasión les traigo este chingosimo multiinformativo chismosón Al cual lo denominé como el mundo de los remakes Sí, porque parece que para Hollywood ya se les acabaron las ideas O sea, ya no hay para ir para adelante, güey Entonces lo que están decidiendo hacer, desde hace un par de años Es recrear las ideas que ya fueron exitosas nuevamente Y eso me parece una verdadera estupidez Porque ya hemos comprobado que los remakes no suelen salir muy bien Pero aún así, esa es la idea y lo siguen haciendo Y bueno, en esta ocasión recopilamos cuatro distintas historias De películas que igual no merecerían tener un remake Sino una continuación Pero aún así, se están yendo por ese camino Para traer supuestamente una mejor adaptación para esta generación Bonita chingadera, ¿verdad? Pero bueno, está bastante traumatizante por mi lado Porque yo esperaba una secuela de Beetlejuice Pero al parecer no va a ser así Y cada una de estas tiene su historia Y lo contaremos en este especial Un poquito de su historia Y a dónde va la idea de hacer este nuevo reinicio De cada una de ellas Creo que está bastante interesante Así como hay mucho chismorreo Pues vamos a ver ya de una vez Comenzándole con este especial informativo Chismosón Con todas las noticias Que estoy seguro Que serán de su grado Y si no Pues igual también les van a gustar Chingón, así se va a la trama Comencemosle pues Sí Iniciamos con Beetlejuice ¿Sí? Como sabrán, Beetlejuice Es uno de los grandes clásicos del cine Aunque bueno Inicialmente no fue así ¿No crees que fue así como un Mega madrazo O muy exitosa O muy querida en el principio? La verdad no Eso hay que ser sinceros Racho fue muy criticada Porque su humor era muy Disparatado Podemos decirlo así ¿No? Entonces le costó trabajito Llegar a A ese nivel de culto Como lo tiene hoy en día Pero bueno Hoy en día es muy muy querida La franquicia Eso es definitivo Y este La apreciamos demasiado Yo constantemente La vuelvo a ver Porque Me gusta demasiado ¿No? Y bueno Con el paso del tiempo Sí Logró ese gran estatus Que es difícil No está tan fácil No cualquier película Ese estatus de culto Siendo lo favorito De muchos de nosotros La verdad sí Es un gran clásico También recuerdo mucho De la caricatura Fue bastante genial Pero ¿Qué creen? Se planeó siempre Un paso adelante Y nunca llegó A realizarse ¿No? Como Muchos pensaríamos Sí Esto provocó Que todos Quisiéramos una secuela Durante mucho tiempo Se planeó Que es a lo que yo iba Y Sí existió un guión De la llamada Bill Juice En Hawaii O sea No es broma Sí existe ese guión Sí existió Lo chistoso es que Nunca llegó a producirse ¿No? Eso fue lo curioso Sí existió esa idea De Hacer una secuela Bill Juice Porque la primera Bueno No fue tan exitosa Pero ya en la venta En video casero En rentas Fue un madrasazo Y En el estatus de culto Se vuelve aún más exitosa Y planeó hacer esa secuela Pero Pues nunca llegó a hacerse ¿No? Nunca Nunca Siempre quisimos Pero nunca ¿No? Pasaron años y años Y hace tan solo Un par El director Que fue evidentemente Tim Burton Mencionó tener interés De hacer una secuela Con el elenco original Esto Estoy seguro Que lo llegaron a escuchar Hace Desde hace un par de años ¿No? Sí venía la idea Él estaba de acuerdo El estudio Estaba con la idea De bueno Sí 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 puede Sí puede hacerse Incluso el elenco Llegó a mencionar Lo que sí Claro que sí Hagamos Una continuación Siempre y cuando Se cumplen las reglas Y Se mencionaba Y se mencionaba Pero nomás No pasaba nada Cabrón Así como rima ¿No? Nada pasaba ¿No? Y bueno Para mala suerte Pues pasó ya mucho tiempo Y nada de esto sucedió Y ahora La compañía Que tiene el poder de esto Que es Warner Tienen nuevos planes Para esta franquicia Como que llegaron al punto Decir ¿Saben qué? Ya basta Vamos a hacer nosotros Nuestra propia Nueva versión Ya que no podemos Juntar a Tim Burton Y podemos juntar al elenco Hagamos nuestra propia versión Todavía yo Hace un par de meses Tenía la esperanza De que esto no sucediera Pero este proyecto Ya estaba Cocinándose Desde entonces Esto No es relativamente reciente Esto ya tiene Un par de meses Que ya que Warner haya decidido Mejor ir por el camino De un remake ¿No? Que una continuación Que desde mi punto de vista No estoy de acuerdo Pero bueno Al parecer Warner Puede utilizar de vuelta Esta licencia Pero dándole Un nuevo formato Para las nuevas generaciones Mediante un remake Que eso es Siempre lo dicen Cabrón Es que esta versión Es para las nuevas generaciones Entonces imagínate ¿No? Va a ser un Beetlejuice negro Güey Que bueno Este Híjole Va a ser todo lo contrario A lo que conocemos De Beetlejuice Era súper incorrecto ¿No? Beetlejuice era como Se agarraba la corneta Se agarraba la corneta O sea No mames Güey Y ahora ¿Qué va a ser? ¿No? O sea Va a ser progresista O sea No va a ser un Beetlejuice Es de verdad Güey Sinceramente No creo que quede bien Digo O sea En aquel entonces Fue muy polémico Imagínate hoy en día ¿No? ¿Cómo va a quedar cabrón? No No me lo puedo imaginar Pero sí Agárrense Porque sí tenemos Información de cómo van a hacerlo Este contará Con un nuevo elenco O sea Ya valió madre Y se dice Que podría incluir Hasta números musicales Dios santo ¿Por qué cabrón? Esto de hecho Similar A la siguiente Puesta en escena Que está en Broadway De Beetlejuice Que está horrible A mí no me gustan Los musicales Pero me parece terrible Entonces Como esa puesta en escena Ha sido un madrazo Pues Los nuevos Directores de Warner Han dicho ¿No sabes qué? Pues hagamos eso ¿No? Hagamos la siguiente Película de Beetlejuice Un Musical Y yo No mames Sí señores La van a hacer Musical Y yo así de No No chingues No Mejor no hagan nada Mejor no hagan nada Diga si van a hacer Este bodrio Pues mejor no hagan nada Pero sí Triste Triste pinche realidad Pero bueno Por ahora no hay Muchos más detalles Aparte de esto Pero se dice Que podríamos ver Al nuevo actor Que interpreta Beetlejuice En el cameo En Space Jam 2 Que ya sabemos Que para empezar Ni siquiera se llama Space Jam 2 Se llama A New Legacy Que cuando ya tiene Ese título Ya vale a madre Entonces ahora sí Dios Vamos de mal en peor Yo pensé que La gente nueva de Warner Al ser dueños relativamente jóvenes Iban a tener Ideas mucho más construidas O constructivas O funcionales De sus futuros proyectos Pero me estoy dando cuenta Que probablemente El mismo equipo de consejeros Que es una bola de pendejos Wey Siguen trabajando allí Entonces están aconsejando De maneras erróneas Creo a los nuevos dueños Entonces esto Se pone de la chingada Esto no está yéndose Por buen camino señores Esto no está bien ¿Cómo que quieren hacer Beetlejuice musical? No creo Bueno Habrá gente que le guste Pero por lo menos A mí No me agrada mucho la idea Pero bueno Tampoco se conoce al director O sea Pasamos de Tim Burton A quien cabrón A quien le puedes dar Beetlejuice Aunque lo acompaña Bueno Ya estaría buscando Este Este Director Pues al parecer Ya se tiene hasta un guión Si digo Si ya tienes segmentos De musicales Este Evidentemente tienes un guión Probablemente esté basado En la manera en la que está realizada La obra de teatro Probablemente sea una adaptación De la obra de teatro Que en sí Es una misma versión De la original Beetlejuice Solo replanteada ¿No? Entonces me imagino Que es lo que van a hacer Wey Se van a tomar la obra de teatro Como base para Nueva película Ay no 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 cabrón ¿Por qué? Beetlejuice era tan genial Cabrón O sea merecíamos una secuela Interesante Locochona Y no un remake musical Cabrón Pero bueno La idea es que el proyecto Estrena el 2022 Máximo 2023 Aunque bueno Se dice que el plan Es que estrene lo más pronto Posible Ya sabemos que AT&T tiene una deuda Descomunal Cabrón Son más de mil millones Entonces Quieren cubrir este espacio Lo más rápidamente posible Entonces ¿Cómo hacerlo? Pues sacando mucho proyecto Que sea muy redituable Para que así se reduzca La deuda Y la compra Ya ha sido Pues va Que haya valido la pena Que sea redituable ¿No? Entonces Estar en ese ámbito Ahorita La compañía Por eso Andan en chinga Haciendo proyectos Pero creo que este no Yo no le veo mucho beneficio Pero bueno Ellos sabrán ¿No? Pero bueno Ustedes díganme ¿Qué opinan al respecto? ¿Les gusta que sea un remake? A mí la verdad Yo no quería un remake Yo quería una continuación Digo Si era un remake interesante Ok Pero un remake musical Wey Eso no me agrada A mí Díganme si ustedes Creen que es buena idea O les hubiera gustado Una secuela Con el elenco original Yo Me hubiera ido más Por este lado Que estaba difícil De hacerla Sí No No iba a ser fácil Eso sí Hay que ser sinceros No iba a ser fácil Le iba a batallar un poco El estudio Pero yo creo que Por el nivel de nostalgia Y volver a ver al mismo elenco Creo que se hubiera vendido sola Solita En serio Fuera buena Fuera mala Fuera bodrio Fuera lo que fuera Con el elenco original Se hubiera vendido ¿Entiendes? Y ahora este remake Va a tenerle el contra De que el público Va a querer Al elenco original Que no va a estar Y va a querer Y va a odiar Quizás Que sean musicales ¿No? Que sean musical Pues ya veremos A mí no me gusta la idea Pero bueno Pues yo no estoy Yo no estoy al frente Del proyecto ¿No? Chingón Así se me la tramo Ustedes Díganme su opinión A respecto de esto Y bueno Aquí termina la info De Beard Juice Y pues hacemos El siguiente caso Que es con Twister Que sí Todos recordamos ¿Recuerdan? Los noventas Me imagino que sí Los que los vivieron Los que no Pues se van a enterar aquí Todo era clásicos De destrucción masiva Cabrón Todo el cine era de No mames Huracanes Volcanes La reata Las víboras Todo era monstruos Y destrucción total ¿No? Eso fue un éxito En esos tiempos En los noventas Y entre esos proyectillos Estaba esta película Llamada Tornado Twister ¿No? Si la recuerdan ¿No? Que no crees Que era la gran cosa Ni la super pinche película Pero Embonaba perfectamente Con el cine Que era en ese entonces Que en serio Todo era destrucción O sea No se la pensaban Era un cine muy hueco Y muy malo En serio Pero era lo que teníamos Y te chingabas Porque No había tanta opción Y bueno Todo era Este concepto Como hoy en día Todos superhéroes En ese tiempo Todo era destrucción masiva ¿No? Todo, todo, todo Y es lo que vendía Y todos iban al cine Nomás a ver El desmadre Y listo ¿No? Eso era el cine Era una huecada ¿No crees que era Un gran ofrecimiento Para Este Pensar O O cultivar No, no, no Señora Irte a ser de pendejo Nada más Pero bueno Esta cinta Fue protagonizada Por Helen Hunt Si, todo estaba Piratísima en ese tiempo Y por el recién fallecido Que descanse en paz Señorita Bill Pattston Que era una riata Es el típico actor Segundón Que fue subiendo Este Poquito a poquito Pero ahí fue ¿No? Y bueno Siendo de esas películas De placer culposo Que de tan mala Que es buena Prácticamente eso es La película es un bodrio Cabrón No es buena Es malísima Cabrón Pero Te la chutabas Wey ¿Por qué? Porque no había nada más No había nada más Entonces era De ay no mames Casi se los traga el huracán Wey No se los hubiera tragado Los hubiera dado mil vueltas Y se hubieran Raquete muerto Cabrón Caminaban cerquísima Del pinche Tornado Wey Es una mamá La película Pero Es una pinche joya Eso sí Y bueno Ciertamente fue medianamente exitosa No creas que fue un madrasazo ¿No? Y era transmitida infinidad De veces en televisión abierta Esto sobre todo Por su licencia Tan barata Muchos se preguntarán ¿Por qué en las televisión abierta Veíamos tantas veces Ciertas películas? No era por buenas No No Era porque eran malas Como eran tan malas Y tenían licencias Muy baratas Las cadenas de televisión Las compraban La licencia La rentaban Y por eso Las veíamos tantas veces No Porque fuera una buena película Ni que fuera El éxito del verano Ni nada de eso Sino porque era muy muy barato ¿No? Entonces por eso lo hacían Y nosotros Público enajenado Así como dicen La cinza Un pinche público enajenado Que éramos Nos chingábamos Todo lo que pasaba Pues si No había de otra Pero bueno Desde aquel entonces Se planeó una secuela La cual nunca llegó A concretarse Pues el elenco Se negó a volver Si querían hacer Una segunda parte Si recuerdo Y por X o Y Nunca llegó a hacerse Los actores Dijeron Ni madres Ya no volvemos Creo que se la pasaron Bastante mal En las filmaciones No creo que haya sido Muy divertido Filmar esta película Haber sido un poco Conflictiva En los 90 Estábamos hablando ¿No? Porque todo era muy práctico No había CGI Entonces de repente Me imagino que Encendían super mega Ventiladores Y no debió haber sido Nada divertido Entonces Este Por eso Ni madres Que volvemos Probablemente Y bueno El estudio Una si intentó Hacer una segunda parte Con otros actores Pero realmente Tampoco nunca se concretó Me imagino Que lo han de haber intentado Pero nunca se concretó Llegar a hacer Una segunda parte De muchos otros proyectos Si hay a veces Secuelas Que se fueron Directamente a video Pero de Twister Nunca se hizo ¿No? Que bueno Que bueno Porque ¿No crees que era así Como que la película Que daba material Chingosimo Para crear una segunda parte? Pues no Realmente no tenía potencial Pero bueno Ahora después de tantos años Y de que Ese tipo de películas Ya no sean tan Redituables Se planea igual De igual forma Un remake Es lo que yo no entiendo Ya se ha comprobado Las últimas películas Que han dejado Que han lanzado De desastres No han sido buenas No han sido redituables También es también culera Pero no han sido redituables ¿No? Y De igual forma Lo siguen intentando Como que quieren Que el público Regresa a ese tipo De películas Pendejas Que no exigían Tramas complicadas Ni nada Como para que sea Más fácil El cine otra vez Como eran los noventas En los noventas Era súper fácil Sacar lana Para ellos ¿No? Porque hacían películas Sumamente pendejas Como esta Y sacaban un ferionón ¿No? O sea Así les sacaban lana Entonces ellos Con ganas De que la gente Vuelva a ser Igual de estúpida Igual de estúpida Que se trague Las historias pinches Como la de un tornado Que los corretea Cabrón Para poder Seguir sacando lana ¿No? Claro Ellos siempre Hollywood y todo el mundo Siempre quiere Que la gente Sea lo más estúpidamente Posible Para poder así Ser controlada Más fácil Eso es Siempre Enajenación Se dice Pero que bueno Que la gente Ha evolucionado Por lo menos un poco Ahora se quejan De todo ¿No? Bueno Antes no se quejaban Ahora se quejan De todo Pero bueno Este proyecto Tampoco recuperará La actriz Que es decir Helen Hunt ¿No? Helen Hunt Que Pues ella La buscaron Para este remake Y dijo Ni madres ¿No? Ni madres No cuenten conmigo ¿No? Se negó A cualquier manera De poder regresar Ya sea un cameo Ya sea una referencia Aunque ella ni siquiera Estuviera Involucrada Así como Con correr Por el tornado Nada 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 Se negó A todas las opciones Que se le quisieron ofrecer Lo cual está bien ¿No? De repente es muy mamona Ella es Se hizo muy especial Desde que No sé Cómo chingado Se ganó un Oscar Sentó un power Güey Porque esta mujer Tiene un Oscar ¿Entienden? Una mujer Con Un talento Mega limitado Tiene un Oscar Yo no entiendo Cómo Pues sí Yo sé cómo Cabrón Sentó un power Claro que sí No mames Pero bueno Este Será una producción De hecho bastante austera Si no crean que va a ser Una megaproducción No, no, no Con muy poquito presupuesto Y un elenco realmente Poco conocido De hecho Por eso querían a Helen Hunt Para ver si jalaba Un poco más al público ¿No? Me imagino que buscarán Algún actor Por lo menos uno Que sea sobresaliente Y ya el resto De actores segundones ¿No? Muy probablemente Pero así tiene que haber Una cara conocida Porque si no Cómo vas a jalar al público A ver esta vasca ¿No? Es lo que yo me pregunto Siempre necesitas una cara Reconocida Ya veremos Qué víctima Qué víctima A rato Eiza González En Tornado No lo dudes Ni tantito Ni tantito Pero bueno La idea es que aquellos Que vieron la original Pues deseen ver este remake Aunque Bueno no suena muy prometedor Que llegamos Sinceramente no Digo si la veríamos Más por tirarle hate ¿No? Eso sí es definitivo Tirarle Lo mal hecha que va a estar Eso sí La huevo La voy a ver Pero no es que digas Tu wow La espero con tanta ansia De verla La verdad No Si quiero ver un bodrio Pues veo la original No Espera qué Pero bueno Viene en camino Así que de todos Agárrense ¿No? Este tiene un guión Solo se necesita el director Y el elenco Que es lo que está Lo que actualmente Se está buscando Siempre tardan Es lo más difícil ¿No? El director ¿No? Y el elencos Están en eso Pero va esto rápido O sea Este remake Va rápido O sea Ya tienen Casi lo necesario Para lanzar el lanzamiento Entonces No demorará mucho Definitivamente Y vea qué actuaciones Qué actuaciones Chingo Así si ves ¿No? Tú Es como si te estuvieran Jalando las nalgas Árale No puedo decir eso Te están jalando Árale Auxilio Me lleva el tornado O sea Puras mentiras Güey Pero me encantan Bueno La idea es que Estrenen el 2021 Máximo 2022 Pues No es un proyecto Realmente grande Es un proyecto Independiente En son ¿No? Entonces no creas que Habrá mucho Que O sea No esperes que sea una trama Así de Wow Qué profundidad La verdad No güey Es un huracán Y lo quieren medir Y punto ¿No? Chingo Así se llama la trama Así que Pues a ver qué tal queda ¿No? A mí me llama la atención Nada más por el hecho De que Es un remake De esta película Que recuerdo mucho De mi infancia Pero fuera de allí No creas que es como de Wow Me muero por verla Claramente no Pero el morbo Siempre nos hará Que nos interesemos Eso es definitivo Y por eso lo comenté aquí Pero bueno Aquí termina la info De Twister Tornado Y pasemos al siguiente caso Que es de la saga De Wrong Turn Sí La saga de Wrong Turn Sin querer queriendo Sí Sí Como dice el chavo Se ha vuelto En un clásico De terror del tipo B Me cae que si los creadores Lo pensaron No lo hubieran creído Pero de repente Su franquicia Se fue convirtiendo En la franquicia De terror Para una nueva generación En serio No para mí Pero para una generación Más reciente Y todo mundo Toda esa generación La aprecia mucho La saga A pesar que es terrible Pero no hay mucho Que quejarse Porque también Las películas De antaño Eran malas Entonces Se ha vuelto Como un clásico De películas de terror De clase B Con el clase B Me refiero Que son producidas Con poco lana Y medias pinches Y se convirtió Llegó a agarrar Ese terreno Que estaba vacío Pues ya no se hacen Tantas películas De esta índole Y bueno Todos sabemos Que tienen Multitud de secuelas Cabrón Son seis Sí Son seis películas Una peor que la otra Cabrón Sí cierto O sea En vez de ir avanzando En calidad Van bajando La primera está Bastante aceptable Después de dos Fue de Y la tres Y la cuatro Y así Va bajando La calidad Cabrón En vez de ir subiendo Va bajando Y sí Porque cada película A partir de la dos No salieron en cine Fueron producciones Directamente a video Y pues cada una Se hacía con menos lana Y con Ni con actores Cabrón Yo creo que eran los primos O los vecinos Cabrón Yo no sé Pero terriblemente Mal actuadas Pero bueno Es lo que había En la saga De Broncton Y bueno Desde hace años Pues había planeado Hacer una nueva entrega Con una mejor producción Que ya no estuviera Con dos pinches pesos Y que se lanzara en cine La cual Iba a ser Creo que la siete Y la terminaron Convertiendo mejor En un remake Porque llegaron Al punto Que dijeron Pues es igual A la uno Pues para qué Le llamamos siete Hagamos que es un remake Y la pasaron A convertir a remake Por si no sabían Esa historia Sí La siete Que si iba a existir Pasó a convertirse En este nuevo remake Que se está planeando Lo cual está bien Porque se invirtió Un poco más lana Tiene de hecho En Alemania Es muy popular Tiene una producción Alemana Este Donde tiene un sequito De fans grandísimos Y gracias a la lana De los alemanes Se ha hecho este remake Por si no lo sabían Pero bueno Este remake Por fin concretó Su producción hace un año Esto después De evadir Muchos problemas Con los que contó De hecho sí Es curioso El director original Iba a regresar Regresó Se peleó La chingada Lo corrieron Cabrón Después el elenco Que estaba seleccionado No quiso Se fue la chingada Un montón de problemas Después se cambió Al director Y ya por fin se filmó Pero sí Sí costó un huevo No crees que fue Muy muy fácil Concretar Este proyecto Como se pensaría Y bueno Al parecer Sí Ya está terminado Se filmó Y todo Y la trama Sí es muy similar A la original Un grupo de jóvenes Con poderes No es cierto Este De jovenzuelos Se quedaron varados En un lugar solitario Y tómala pues Que son atacados Por unos aldeanos Monstruosos Que es igualita A la primera película Prácticamente Lo cual está bien La mejor película De la saga Es la primera Debo admitirlo Y eso entre comillas No crees que es un peliculón Tampoco Entonces Tomar ese concepto Que es el más interesante El más llamativo Y rehacerlo Para la actualidad Creo que está interesante Está bien O sea Sí Siempre y cuando La hayan metido Muy buena lana Y el director Tenga una buena visión No hemos No hemos mostrado nada Eso acaba claro No hemos mostrado Absolutamente nada Pero Eventualmente lo veremos Y no me parece mal Que hagan un remake De esa historia Es una historia Que embona en cualquier tiempo En cualquier situación Y bueno El presupuesto de la producción No fue muy alto Obviamente Al igual que el elenco Que es de puro desconocido Así que Pues no crean Que hay mucho que esperar No esperan así como Wow Que mega producción Va a ser cabrón No No esperen eso Esperen más bien Una película Pues similar a la primera No una gran producción Más o menos aceptable Creo que va a estar bien Digo Hay películas que hacen Con muy poca lana Y resultan bastante bien ¿No? Este Ejemplos Sobran Las del conjuro Te dicen que Las hicieron con mucho dinero Pero realmente Las hacen con dos pesos Entonces Si esta película Le tira a ese ambiente Solo que espero Con un poco más De violencia Puede funcionar Perfectamente bien Pero perfecto Espero que Si la hayan hecho bien ¿No? Bueno El nombre actual Del proyecto Es Wrong Turn The Foundation Si esta película Funciona Bueno Si esta película Funciona La idea es continuar con más ¿A qué se refieren Con The Foundation? Si te van a contar El origen de los personajes Cosa que Eso nunca supimos En ninguna de las otras entregas De la saga No sabíamos Por qué estaban deformes O por qué eran O por qué mataban gente Aquí al parecer Pues es una especie Como de secta ¿No? Y esta secta Pues se dedica a cazar A las personas Que llegan a ese lugar Y es como una especie De ¿Cómo es el? De ofrecimiento ¿No? A los humanos Que logran cazar Lo cual está padre Si está bien Está interesante Le da un giro Diferente a la Franquicia Solo espero Que esté bien hecha ¿No? Ya veremos El esteno será En algún punto Del 2021 Aunque Siempre hay un aunque Se rumora Que también podría venderse En digital Durante la temporada De Halloween Del 2020 Se dice que podría venderse Apareció listada En ventas En VOD ¿No? Entonces en Estados Unidos Entonces quizás En este Halloween Podramos disfrutarla Aunque sea No en cines Que a mí me hubiera gustado Verla en cine Pero por lo menos De manera digital ¿No? Entonces Pues ya salgo ¿No? De eso a nada Pues ya salgo Definitivamente Entonces esperemos A ver que tal queda Este No soy como que Super mega fan De la franquicia Pero sin duda alguna Si la espero Entonces ojalá Quede bastante bien Y toda la info nueva Ya saben que siempre La comentaré por aquí Y bueno termina la info aquí De Wrong Turn Y pasémosle Con Freddy Krueger Que si todos conocemos La saga de Freddy Krueger O en este caso Mejor conocida como Nightmare on the Night Strait ¿Tampoco no les quitó El sueño a ustedes Freddy? Quizás esta generación no Pero en mi generación Este güey Era horrible cabrón O sea yo era un niño Bueno tenía 6 años 7 años Y no lo podía ver cabrón Me daba mucho miedo Pinche mono culero Igual que Chucky ¿No? Pinche mono culero Pero hoy en día lo veo Y digo Ay que mamada Pues era un niño pendejo Pues sí güey Todos somos niños En algún momento Entonces A mí me daba muchísimo miedo Pero me encantaba Ver las películas Ahí andaba de cabrón Queriendo ver las películas Y bueno Es un super clásico Del terror Hasta la fecha Un poco desperdiciado En la actualidad Pero hasta la fecha ¿No? Y bueno esta franquicia Inició muy bien Pero su abuso De una entrega por año Terminó dañando su calidad Y es que sí güey A la compañía que era New Line Cinema Que ahora son Warner Por cierto Se fusionaron Lanzaban una película Por año De hecho Gracias a Freddy Existió New Line Cinema Porque Fue un exitazo Que ellos no esperaban Cabrón Entonces le empezaron A sacar películas 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 Y eso creó A esa compañía A New The New Line Cinema ¿No? Prácticamente por películas De terror Que en los ochentas Ese era el género Que rifaba Que era el chido Hemos tenido distintas Ochentas Terror Noventas Películas de destrucción Y así ¿No? Dos mil pura Porquería Y ahora en el dos mil diez Para en adelante Son películas de superhéroes ¿No? Entonces así hay géneros ¿No? En cada determinado tiempo Pero bueno Este Tras el crossover Con Jason Tuvimos un no muy buen remake El cual fue hecho Por la compañía De Michael Bay Cabrón El cual terminó De hecho Sepultando la franquicia Por muchos años Fue un remake Cambiaron al actor Para empezar Por ¿Cómo se llama este? Jared Dale Se me olvidó el nombre Del actor Él no tiene la culpa Porque creo que Él pudo haber hecho Un buen trabajo El aspecto Fue el que no me gustó Que tenía una cara Así como de albóndiga ¿No? Horrible Y la película No estaba bien hecha Y los actores Eran pésimos Cabrón Entonces le dio En sumada A la franquicia Y desde este entonces No tenemos Una nueva película De Freddy Es decir que Si ha pasado Mucho tiempo Sin que tengamos Algo más Del personaje Y bueno En este periodo de tiempo Se planieron Varias nuevas entregas No creas que no hubo planes Desde continuaciones Hasta nuevos remakes Pero nada se concretó Recuerdo una película Que se iba a hacer Hace un par de años Que era una continuación Que nos mostraría Al hijo de Freddy Y iba a ser como Pasar el manto Al siguiente Y la chingada Pero si estuvo En planeación Si estuvieron avanzando En el proceso Pero al final Llegó a cancelarse ¿No? Entonces Por algo pasó No digo No sonaba Muy bien Pero ya Pensándola Que ya es con ganas A lo mejor Pudo haber funcionado Se debieron haber arriesgado Pues no lo hicieron Nunca Y bueno Hace no mucho ¿Cuánto sería? Unos tres años Más o menos Robert Englund mencionó Que sería Buen sustituto Kevin Bacon ¿Recuerdan esa historia? Sí Pero tras el paso Del tiempo Pasaron unos añitos Se terminó descartando De hecho recientemente Entrevistaron a Kevin Bacon Y a Kevin Bacon Dijo No A mí ya ese personaje Papel no Como que ya no me va Tampoco Y entonces todo eso Quedó en el limbo Todo lo que se comentó De que él podía ser Sucesor Y todo Ya Se fue la chingada Entonces eso ya No sirve esa información Ya Ya Valió madre Y bueno Incluso el mismo Robert Englund Llegó a mencionar Que a él le gustaría De nuevo volver a ser Freddy Esto sobre todo Cuando salió en la serie Recuerdan de De los Ay Los Goblers No me acuerdo Cómo se llaman Donde solamente Metamos de vuelta a Freddy ¿No? Aunque Si dijo esto Pero hay que tomar en cuenta Algo que es bastante mayor Ya casi tiene 80 años Si no es que ya los tiene Sí Ya es bastante mayor Entonces Y aparte tiene problemas De espalda Entonces es difícil Que pueda volver a interpretar A Freddy Pero bueno Él dijo Bueno Si a mí me dan chance Claro que lo hago ¿No? Pues claro que sí ¿No? Pero La compañía De Warner No piensa lo mismo Pues bien Ahora la Warner Ya tiene el concepto Correcto Para esta nueva entrega Correcto Según ellos Claro está Y será una especie De precuela Mezclando la primera entrega No me parece tan mala idea O sea que sea una precuela De qué hizo Freddy Porque siempre nos dijeron Ah sí Bueno pues Como que abusó de los niños ¿No? Pero nunca se supo ¿No? O sea quedaba como muy ambiguo No sabías bien Entonces ahora En esta película Si nos van a contar El origen del personaje Cómo se creó Dicen que se hizo Por una lecheriada De chiles del mal Cabrón Según las cinco Un montón de Violaron a una monja Un montón de cabrones Rateros Y se hizo un pinche Este Mole cabrón De distintos chiles Y de ahí nació Freddy Cabrón No por eso es tan cabrón Según la historia De la franquicia Yo no lo estoy inventando Entonces no sé Qué vayan a sacar En esta nueva película Pero van a hacer una precuela Y evidentemente Pues la La historia De la primera película Va a ser ambas Entonces no me suena tan mal ¿No? Y bueno Después de la batalla legal En contra de la familia De Wes Craven Que tienen los derechos Actuales ¿No? Por fin se ha llegado A la conclusión De este proyecto Ya se pusieron de acuerdo Y todo ¿No? Que nos traerá Freddy De vuelta a esta nueva era Es decir Que este Freddy Va a estar en esta actualidad O sea va a tener iPads Cabrón Va a tener iPads Va a poder controlar Los focos Con la aplicación O sea va a tener Va a estar Freddy En la actualidad Cabrón Que no me parece Tan mala idea Me parece interesante Digo Porque el Freddy que conozco Es un Freddy De los ochentas ¿Qué tal un Freddy En esta generación? Va a ser Freddy Vegano Cabrón Freddy Vegano Vegano Freddy negro O sea no Va a ser una maravilla Cabrón Ya van a ver Digo si me llama la atención Que sea en la actualidad Siempre y cuando Este bien hecho Claro está Y bueno El título Va a ser tal cual Freddy Krueger Esto porque la película Se basará Pues en el origen Y desarrollo del personaje Siendo la primera entrega De la saga Solo con dicho título De hecho nunca ha habido Una película llamada Nomás Freddy Krueger Era o la muerte De Freddy Krueger O la chingada De Freddy Krueger Pero Freddy Krueger Como tal no Y de hecho me recuerda Mucho el caso actual De Chucky Donde la nueva serie Se llama Chucky Y no había existido Nunca antes un proyecto Que llevara nomás El nombre del personaje Es decir En este caso Con Freddy Se va a repetir lo mismo Se va a hacer nomás Freddy Krueger Y está bien Porque La generación actual Lo conoce por su nombre De hecho ni siquiera saben Que el título original Era Nightmare on Elm Street O pesadilla en la calle Del infierno Nomás ubican al personaje Entonces creo que es correcto Que se olvide el título Tan largo De Nightmare on Elm Street Que era muy ochentero Para mejor nada más Llamarlo Freddy Krueger Creo que eso Si es una buena idea Y bueno Los planes de afirmaciones Son para el 2021 Probablemente pronto Conozcamos al nuevo actor Que interpretará a Freddy Si no es que me lo meten También en Space Jam Porque de repente Quieren meter a todo el mundo Ahí Además Robert Aparecerá como cameo Si ya llegaron A un trato con él De que aparezca en la película Quizás no como Freddy Krueger Como otro personaje Y quizás si te muestran A Freddy Krueger En algún momento Con el aspecto de él Lo cual estaría chingón Eso si me gustaría O sea Que le dieran su Su lugar Por lo menos Al actor En Como ligera presencia En la película Estaría chido Si A mi si me gustaría Y ya que vamos a poner A un nuevo actor Bueno Poder ver de vuelta Al original Creo que sería algo Pues algo Algo bien hecho Algo como de respeto Entonces creo que está bien No sé ustedes que opinen Pero a mi me parece Bastante bien Y bueno La película debería estar en el 2022 O 2023 Pero Se dice que Warner Tiene prioridad En este proyecto Pues no piensa Despericiar Más al personaje Esto sobre todo Porque Pues les costó un varo O sea El trato Con los hijos De Wes Craven Si fue un trato De millones de dólares O sea Si les costó un varo Entonces Ahora la licencia Es compartida entre ambos Y bueno Tienen que recuperar Ese dinero Que se invirtió en la licencia Así como también Hacer Más lana Entonces Esperarse tiempo Es pérdida de dinero ¿Entiendes? Entonces no pueden Esperarse más Entonces esto va a ir en chinga Para Pues poder ser Satisfactorio Para ambos lados ¿No? Así pasa Pero bueno Chingonchichima La trama Pero bueno muchachos Aquí termina Este video Me gustaría saber su opinión Al respecto De todos estos remakes Que vienen en camino La verdad Si definitivamente Hollywood ya se quedó Sin ideas Y bueno Dicen pues hay que explotar Lo que ya tenemos Que son las licencias Que están allí ¿No? Entonces me imagino Que por eso Viene tanto en camino No son los únicos De hecho Podría ser Muchos más videos De próximos remakes Porque la verdad Son bastantes O sea Es ridículo La cantidad De falta de ideas Que hay en la industria Es ridículo Pero así pasa Pero bueno Ustedes cuéntenme Que opinan Respecto de Bill Jus A mi la verdad Me hubiera gustado Más ver una secuela Que un remake Pero bueno De Twister La verdad Me vale Mouser Pero bueno De todos modos Veré el remake De Wrong Turn Me parece genial Si lo hacen bien Porque bueno La franquicia Había caído En un limbo terrible Y creo que un remake Bien hecho Podría ayudar Siempre y cuando Este bien hecho ¿No? Y lo de Freddy Creo que está bien Digo ya le hace falta Regresar No importa que sea De una manera de remake Eso es lo que yo pienso Pero también me gustaría Saber su opinión Así que cuéntame Todo el chisme Saben en los respectivos Comentarios Y ya saben Muchos Si no han suscrito Pues el pinche video Se les va a aparecer En la noche Por debajo de la cama Y les va a tocar La jalea Ándele Porque vieron Yus es mañoso Se agarraba la corneta ¿Recuerdan? Se tocaba la corneta Así que mejor Suscríbanse Activa la campanita Así les llegarán Los avisos De los contenidos Que se suben En el canal Que hay videos Todos los días Aunque usted No lo crea De distintas cosas Ya sea un chismosón Informativo Como en este caso Alguna reseñita Alguna lista negra Siempre cosas distintas Varias diferentes En la mañana Tarde o en la noche Para que tenga siempre La campanita activada Y si no les avisa Que está pasando Mucho eso en la actualidad De todas maneras Métanse al canal Así no se perderán De nada Y bueno Muchas gracias Por dar like Y muchas gracias Por compartir el videito Si te gustó Dale like Compártelo Con tus primos Con los vecinos Con los compañeros De la escuela La tía La tía La abuelita La comadre En tu Facebook Whatsapp Twitter Donde sean Sabe que eso ayuda mucho Porque así más gente Conocerá este canal Y se sumarán al mismo Cosa que se les agradece Recuerden seguirme Pues en el fase Facebook Cricks Oficial En Instagram Cricks Oficial Le van a encontrar siempre Noticias, avances Regalitos Y regalos de paz Para premieres Anticipadas Y bueno También recuerden Seguirme en el Instagram Donde publico Puras pendejadas Pero se pone divertido Así que síganme también En el Instagram Cricks Oficial Y en el Facebook Cricks Oficial Claro que sí Y bueno Déjenme agradecerles A todos los que hacen Sus donaciones En los en vivos Muchas gracias A los que apoyan En Paypal A los que apoyan En Patreon También muchas gracias Y recuerden que Todavía están disponibles Los Tales Crack Quedan muy poquitos Así que consigan el suyo Porque se acaban Kill Crack Chupen los pies Copen mi peluche Sí Quedan poquitos Pidan el suyo A ventascritic Arroba gmail.com Se están acabando Se acaban ya muchachos Así que pidan el suyo Chingón Coticen su envío Su costo de envío En ventascritic Arroba gmail.com O si son de Guadalajara Ahí también puedes Mandar tu correíto Para ponerse de acuerdo Para una entrega personal Así que Corran por el suyo Que se terminan Los Tales Crack Que son únicos Y cada uno Es totalmente diferente Así que corran por el suyo Y bueno Recuerden que próximamente Va a haber más productos También Playeras de las Jamelas Olsen Y playeras con las frases Del canal Próximamente Para que estén al pendiente Chingón Y bueno También les recuerdo La opción de miembros Del canal Gracias a todos los que apoyan De esta manera Recuerden que les cuesta Desde 20 pechitos 49 pechitos Hay una opción De 200 pesos Y una opción De 4.99 Que te da dos códigos De regalo Y te da Un saludo especial Todo un mes En todos los videos Por todo un mes Chingosísima la trama Y bueno En esta opción Tienes videos exclusivos Insignias en moto Y con rifas de códigos Y también recuerden Que su nombre aparece en verde Que eso ayuda Que sea mucho más fácil De que yo pueda interactuar Con todos ustedes En los en vivos Si Vengan a los en vivos Que son de semana A las 11.30 de la noche Viernes, sábados 12.12.30 de la noche Y domingos De las 10 de la noche En adelante Ahí cotorreamos Mientras juego Algún juguillo nuevo O retro Y bueno Preguntas y respuestas Contamos a veces Alguna historia Chismorreamos Cantamos Se pone interesante Así que vengan Algún día de estos Los veo por allí En los en vivos Y bueno Si ustedes quieren ayudar Y no tienen ni un peso Ni nada No se preocupen Siempre hay una opción En la que pueden ayudar Que es viendo el video completo Dándole like Compartiéndolo No lo descarguen ilegalmente Véanlo en YouTube Porque el canal vive de las vistas Y de los comerciales Que les salen Si no esos comerciales No existiría el canal Así que Gracias por ver siempre Todo el contenido En la plataforma de YouTube Que es la mejor manera En la que este canal Puede seguir existiendo Y puede seguir habiendo Videos todos los días Así que Gracias por su chingo Muchísimo apoyo Y gracias Alejandra Velasco Por ser la miembro Tristinto del mes Muchas gracias Alejandra Chingo Muchísima la trama Y bueno muchachos Aquí también el videíto Ahora sí Me gustaría saber Su opinión Al respecto de todo Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Entrega Perseguir barraja Perseguir barraja Chingo 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 Gracias.